Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. El Box Fest 2021 o 2021, desde el Pico Rivera Sports Arena en Pico Rivera, este sábado, 25 de septiembre del 2021, Israel Magnífico Vázquez y su servidor Ernesto Amador estaremos darrando peleas, combates, guerras en vivo. La Cobra Ruiz, Tenos Isla Nava, el Pim Pong Reyes, Jan Salvatierra, el Nito, además, la Diva Cornejo, grandes, grandes combates a través de su canal de YouTube, No Puedes Jugar Boxeo. Los esperamos, mi raza, este sábado, en vivo. Seller, en los puños de los campeones, desde 1930.